Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella andé limpio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente ya no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco, no sé qué va a suceder Misa de cuerpo presente Están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te buscan la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino a la espalda En el camino a aquel baile Cayó la peor emboscada Como le dijo su madre Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre le dio de azotes al cuerpo Disque por desobediente Un indio quiere llorar Pero se aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama De esas de la sociedad Que tiene hielo en el alma Un indio ronda por ahí Por la mansión de esa ingrata Queriendole platicar La pena que lo mata Cuando la llegue a encontrar Ella lo insulta y rechaza Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque sin Dios yo soy Él no la puede olvidar Él no la puede olvidar Él no la puede olvidar